Desde hace unos meses, la cotidianidad cambió para el colectivo de la Escuela Pedagógica Rubén Bravo Álvarez de la capital Granmense, plantel convertido en centro de aislamiento para contactos directos a casos positivos a la COVID-19. Con total entrega y disposición, profesores y personal de apoyo a la docencia del centro han dado soporte voluntario para, de conjunto con el personal de salud, garantizar una adecuada atención a las personas ingresadas en la institución. Estamos apoyando todo lo que tiene que ver con la parte higiénica del centro, estamos apoyando con el cuido de la parte de nuestros recursos. Para que vean el nivel de entrega, el día 3, lunes, sube allá a Zona Roja la primera brigada neta de trabajadores de esta escuela, que vamos a estar compuesto por 15 compañeros. Y todos son jóvenes y profesores de acá del centro, que se van a incorporar a esta difícil tarea, pero bueno, toca todo por la revolución. A exposición, al 100%, donde nos digan, ahí vamos a estar. En reconocimiento a la labor desarrollada, este colectivo recibe la condición de proeza laboral que otorga la Central de Trabajadores de Cuba. La entrega del estímulo, realizada con motivo de la jornada de actividades a propósito del 1 de mayo, reconoce las muestras de humanismo, solidaridad y sentido de la responsabilidad de este colectivo de trabajadores ante los inmensos desafíos que impone la COVID-19. En la ocasión, también se otorgó la distinción Rafael María de Mendive a tres trabajadores que han laborado durante 20 o 25 años de forma ininterrumpida en el sector de la educación y con una relevante trayectoria. Darela Díaz Borrero, en directo.